Las cosas hay que llamarlas por su nombre Reggaeton, reggaetonera, reggaetonera Si lo nuestro no está bien Sin querer curo se enamorará Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Amante Somos amante Aunque pertenecemos a la cama diferente Ya no importa la gente Oye Prince, pero si la gente del cerro Le gusta el merengue Merengue, merenguera Merengue, merenguera Puliqui, tacati Puliqui, tacati Puliqui, tacati Sacataki, tacataki Sacataki, tacataki Sacataki, tacataki Oye Prince Y si la gente del cerro le gusta el vallenato Vallenato, vallenatera Vallenato, vallenatera Dale Te veo y me siento Como aquel que está muriendo Lleno de la dicha Porque tiene a la mala mujer Que ama Te quiero Te quiero Porque veo a la dueña de su vida Porque mucho a la muñeca Es porcelana Oye Prince Si a la gente del cerro le gusta la ranchera Papi Le gusta la ranchera Si le gusta la ranchera Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero, sin dinero Yo hago siempre lo que quiero No tengo tronos Ni reina Ni nadie Pero sigo siendo el rey Oye Prince Me dijeron que la gente aquí en el cerro Le gusta la salsa ¿Dónde están los salseros? Dímelo yo Aplica salsilla Vacila los rumberos En Barranquilla me quedo En tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo Yo lo pregono porque te quiero mujer En Barranquilla me quedo En la rinosa me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En el rinosa me quedo En el rinosa me quedo ¡Ay! ¡Vamos, Gordeo! ¡Con ese bajo! Oye, Prín, y si la gente en el cerro le gusta la cumbia, pa'is. La cumbia, cumbiambera, y la cumbia, cumbiambera, y la cumbia, cumbiambera, y la cumbia, cumbiambera. Ok, todo el mundo aquí en el cerro, levanta la mano, levanta la mano, que yo soy ese colombiano de aquí. ¡Hincha del Junior de Barranquilla! ¡Hazme una bulla y baila la cumbia! ¡Ay, que huepa, huepa! ¡Huepa, hey! ¡Ay, que huepa, huepa! ¡Huepa, hey! ¡Huepa, huepa! ¡Oye, Daniel! ¡Hue, huepa, huepa! ¡Vaya, Galilio Viejo! ¡Vosa, Javier Beltrán! Oye, Johnny, pero si a mi gente lo que le gusta es la champeta. ¡Champetúa! ¡Oh, a, o, ay! ¡Campetúa! ¡Ay, champe, turba! ¡Oh, a, o, a , si le gusta la champeta. ¡Campetúa! ¡Oh, a, o, ay! ¡Campetúa! ¡Oh, a, o, a , si le gusta la champeta. Se mira el vacile Caballito, 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 caballito El peluque, el peluque, el peluque, el peluque Gol peteo, gol peteo, gol peteo Y la huel, 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 y la huel Fagorito